El presidente Juan Orlando Hernández participó en la decimoprimera apertura pública de una licitación para obra de infraestructura, en este caso la construcción del boulevard de Catacamas en el departamento de Olancho. La obra de 900 metros de longitud y 17 centímetros de espesor de concreto hidráulico beneficiará a 130 mil personas generando 540 empleos entre directos e indirectos. Se ha abusado mucho de la gente, se ha abusado mucho de los dineros de la gente, pero eso tiene que cambiar y mi aspiración es que una vez que terminemos este gobierno pueda quedar una nueva mística de trabajo desde los servidores públicos. En esta apertura de sobres que se realizó ante numeroso público en el Parque Central de Catacamas participaron cinco empresas oferentes como parte de la política de transparencia que impulsa el gobernante hondureño a fin de invertir los recursos de la población en obras de calidad. Una de las características que el señor presidente ha manejado siempre es lo que es la transparencia y para ello existen las licitaciones y eso es muy importante porque da seguridad y plasma que lo que es la honestidad en lo que se pueden manejar los recursos del Estado. Sí, son sueños hechos realidad y realmente estamos viendo en los últimos años como Catacamas se está experimentando lo que es las pavimentaciones y boulevares en áreas muy útiles y estamos esperando estos cuatro carriles y estamos esperando más porque creemos que en Catacamas está listo para abrir a más inversiones. El mandatario fue acompañado por el ministro de la Presidencia Reinaldo Sánchez, el de INSEP Roberto Ordóñez, el comisionado presidencial paraulancho Jorge Lobo, el alcalde de Catacamas Lincoln Figueroa, entre otros funcionarios e invitados de la comunidad.